En el momento de Dios, en que se te cumplirá, todo lo que pides no debe ocupar, todo te dará con amor, mi Jesús. ¡Suscríbete al canal! En el momento de Dios, en que se te cumplirá, todo lo que pides no debe ocupar, todo te dará con amor, mi Jesús. En el momento de Dios, en que se te cumplirá, todo lo que pides no debe ocupar, todo lo que pides no debe ocupar, mi Jesús.